David Carizay Ayuca Internacional Los conquistadores del arpa Arriba lo bonito la mano se arriba Que cante Vilma La fastidiosa ¿Por qué te sientes solo si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío En vano yo espero migajas de tu amor En vano yo espero migajas de tu amor ¿Por qué te sientes solo mi vida? Si tú y yo nos amaremos por siempre Cuando sea prohibido nuestro amor Eso se llama amor de contrabando ¿Por qué te sientes solo si yo estoy a tu lado? ¿Por qué te sientes solo si yo estoy a tu lado? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío En vano yo espero migajas de tu amor En vano yo espero migajas de tu amor Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me pides que te olvide pero piensas en mí Tu amor es de contrabando no lo puedes negar Si no vemos escondida tú lo sabes muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos marquiste! ¡Y con mucho cariño! ¡Para ti Juancito Arcutiva! ¡Y para mis dos amores! ¡Digna y Ariana! ¡Eso sí! ¡Y que baile el Ingeniero Julio Rópez Calizaya ¡En Tacna! ¡Échale, échale, échale! ¡Zuliana Factor Carrillo! ¡Antonio Chambi, Señora Celia! ¡En La Paz Bolivia! ¡Lián Mendoza Aguilar! ¡Gosa, goza, 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 goza! Y ahí está el representante legal de los conquistadores Basilio Tapia Calizaya Y esposa Carmen Zajacándorí ¡En La Paz Bolivia! ¡Y en Tacna el Profesor! ¡Abram Iyacuzipa! ¡Bailando, costando, 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 bailando! ¡Así! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Suavecito! ¡Yo! 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 ¡Yo!